¿Sabes qué? Mejor me retiro, me pongo a cuidar a los niños. Bienvenidos a otro segmento de Me Gusta Pues. Hoy comenzamos la semana con lo más picoso y lo último acerca de la expareja del momento. Recordemos que en las últimas semanas las redes han estado encendidas con todo lo que ha salido sobre la reciente ruptura de Shakira con el jugador de fútbol Gerard Piqué. Si ahí viene un imbécil y te dice algo a tu mujer, a la cara. Aunque para muchos fue una sorpresa, hay quienes habían previsto este rompimiento. ¿Esperabais? Posiblemente. ¿Sí? Pues sí, y te explicaré rapidito el por qué. Resulta que por mucho tiempo, según algunos medios y fuentes cercanas, desde el 2019 esta parejita viene afrontando disputas. Fueron captados discutiendo a plena luz el día en un lujoso restaurante donde nuestra Shaki no pudo contenerse y terminó bañada en lágrimas. Pero, ¿pudo estar llorando de felicidad? Lo cierto es que no se le vio ni una pizca de intención a Piqué de consolar a la madre de sus hijos. Es más, quienes filtraron las imágenes aseguraron que Gerard estaba en la típica postura de Y ese fue el comienzo de innumerables desplantes de ambos porque tiempo después la colombiana habría dejado a Piqué completamente solo en una fiesta organizada por Jordi Alba, siendo el jugador el único en acudir a la cita sin su mujer. ¿Venganza? O le dio una cucharada de su propia medicina. Cabe señalar que algunos fans creen que se trató de una especie de venganza, ya que para ese tiempo se la había visto en varias ocasiones al jugador del Barcelona de fiesta, mientras que Shakira estaba convaleciente en una cama a causa de una hemorragia en las cuerdas vocales que la dejó sin voz y la orilló a cancelar el inicio de su gira El Dorado. Como si fuera poco perder tu voz, Shakira tuvo que ver cómo el padre de sus dos pequeños prefería irse de parranda que apoyarla en esos momentos tan difíciles. Tengo tiempo, le dije a Gerard, ¿sabes qué? Mejor me retiro, me pongo a cuidar a los niños. Los niños me necesitan ahora. Y me dijo, tú ponte a trabajar, que no te va a tener aquí. Aunque muchos pasamos desapercibidos estas situaciones, pues se pueden tomar como simples diferencias, ¿no creen? Pero eso no fue todo, ya que de acuerdo con el diario de New York, los últimos goles del defensa del equipo catalán no fueron dedicados a Shakira. Y fue algo muy notorio, ya que no son muchos los goles del guapísimo Gerard Piqué. Ahora todos estos malos tratos del jugador hacia la cantante están por pasarle factura. Le estará llegando el karma. Como sabemos, la expareja está en pleno juicio por la custodia de los pequeños de 9 y 7 años. Y como era de esperarse, Gerard tiene todas las de perder. Tras los rumores de infidelidad y ser captado con la manzana en discordia, se especula que tendrá que aceptar la millonaria propuesta de Shakira. Pero toda esta batalla ha dado un giro inesperado. Shakira está teniendo compasión por el jugador. Y es que luego de semanas, en las cuales la batalla se hizo más presente que nunca entre los famosos, una fuente cercana a Piqué informó que la expareja habría llegado a un acuerdo para poder llevar adelante su futuro de mejor manera. Según dicho amigo, el español logró convencer a la colombiana de que su comportamiento fue exagerado y distorsionado por la prensa. O sea que las fotos y el video en el restaurante con otra mujer son falsos. Las palabras exactas de la fuente fueron las siguientes. Gerard Piqué le manifestó a su expareja que no tuvo ninguna relación paralela mientras estaba con ella. Sin embargo, reconoció que comenzó a acercarse a una joven mujer cuando ya se encontraba soltero. Sí, como si estas cosas pasaran. Todos merecemos el beneficio de la duda, ¿no? Aparentemente, Shakira fue víctima del amor porque ¿cuántas no hemos creído las excusas de nuestros ex? Shakira, date cuenta, mami. Ahora resulta que bastó esa simple explicación para que la colombiana se replanteara irse o no a Miami. Por último, la fuente aseguró que los términos y propuestas sobre la custodia se están realizando en privado en la mansión que ambos poseen. ¿Habrá posible reconciliación? Hey, comparte tu opinión en los comentarios y el que deja más likes aparecerá en nuestro próximo video. Gracias por seguirnos.